Radio Natividad 101.7 95.7 en la zona norte, dándole primeramente gracias al Dios de la vida por compartir con ustedes este santo rosario. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Se pueden comunicar a través del 0276 343 1662. También nos pueden escribir a través del 0424 704 1430. 0424 704 1430 para colocar sus intenciones y el que quiera participar lo puede hacer a través del 0276 343 1662. 0276 343 1662. Hoy queremos que ustedes participen en este santo rosario, que queremos hacerlo en especial por todos los matrimonios, por todas las familias de Venezuela y del mundo entero. Esa va a ser la intención principal en esta tarde por los matrimonios y por las familias. Si hay familias consolidadas, vamos a tener una nación con buenos frutos y vamos a tener un mundo mejor. Entonces por eso es que queremos colocarlo en esta tarde. Esa es la intención principal, los matrimonios y por supuesto todas las familias. 0276 343 1662 y también las intenciones nos pueden escribir a través del 0424 704 1430. 0424 704 1430 y 0276 343 1662 para que nos puedan llamar y se puedan comunicar con nosotros. Son las 6 y 30 minutos de la tarde de este día lunes 26 de junio. Queremos que ustedes nos llamen 0276 343 1662. Vamos a recibir sus mensajes a través del 0424 704 1430. Por aquí nos llega una intención. Dice, buenas noches, Dios los bendiga, para encomendar a la Santísima Virgen María por la salud y pronta recuperación de la señora Mercedes Jaimes de Borrero. Por la salud y la pronta recuperación de la señora Mercedes Jaimes de Borrero. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia que me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre de allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar en esta tarde son los misterios gozosos. Por aquí nos llega otra intención. Santo Rosario por los sacerdotes enfermos y por todos los matrimonios. Familia Arellano, Colmenares, desde Barrio Obrero. Bueno, vamos a colocar también la intención que nos están escribiendo las familias de Llanos Colmenares. Por todos los sacerdotes enfermos y por todos los matrimonios. Gracias. El primer misterio gozoso, Anunciación a María, Encarnación del Verbo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesidad de tu infinita misericordia amén en vos confío ruega por nosotros san jose ruega por nosotros santo cristo de la grita ruega por nosotros el segundo llamando de aquí de la fría bueno gracias por estar ahí en sintonía de radio nativo todo día escuchamos el rosario gracias dios me la bendiga el segundo misterio gozoso maría visita a su prima santa isabel padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino haga explotar la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto del truyente jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Y bueno, vamos a colocar las intenciones que nos están llegando a través del 0424-704-1430. Buenas tardes, para ofrecer este santo rosario por la salud de la señora Teudelia de Zambrano y el señor Marco Zambrano, y por todos los enfermos. Muchas gracias. Buenas noches, Dios los bendiga, para pedir por mi nieta y mi bisnieto que se fueron de viaje, para pedir que me los lleve con bien, mi norca Noguera, feliz viaje, orando por los matrimonios de Miriam Álvarez. Bueno, gracias también a la persona que nos escribe. Buenas tardes, somos fieles oyentes de Radio Natividad, somos de Santa Ana. La familia Suárez Niño, mi nombre es Miriam Celina Niño, para orar por mi salud y por los de los que están en este momento pasando un proceso de salud para que se mejoren, por intercepción de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Bueno, gracias a la señora Miriam Celina Niño, que nos escribe desde Santa Ana del Táchira y pide por su salud. Vamos a colocarla en este cuarto misterio. Y por todas las personas que en este momento están escuchando Radio Natividad. Por los benefactores de Radio Natividad, vamos a colocar este cuarto misterio gozoso. Todos aquellos que están aportando para esta gran obra de evangelización. Cuarto misterio, la presentación de Jesús en el templo. Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sea la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Puedo continuar con el quinto Quinto misterio gozoso El niño Jesús perdido y hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Dulce corazón de María Sea la salvación del alma mía Y de aquí voy a pedir yo muy especialmente por los enfermos de aquí de Pueblo Nuevo Y por el Monseñor Mario del Valle Moronta, nuestro pastor Para que el Señor le derrame toda su misericordia y toda su gracia sobre él, para que salga rápido de esta crisis que está pasando Amén, amén Por aquí vamos a otras intenciones, dice Buenas tardes para orar por el eterno descanso del alma de Doña Julia, la mamá del padre Gustavo Alvarado Bueno, vamos a colocar también a la señora Julia, el cual pues se fue a descansar Buenas noches por favor para agradecer a San José por el trabajo de Jorge y todos los periodistas en su día Bueno, gracias también a Jané, que nos escribe a través del 0424704 1430 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Letanías de la Virgen Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Reina de la Paz Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Vamos en este momento a hacer una salve a la Santísima Virgen María Por todas las intenciones que surgieron a lo largo del Santo Rosario Aquellos que se conectaron luego de haber iniciado el Santo Rosario Bueno vamos a colocar también sus intenciones Amén Amén Dios te salve Reina Madre Amén Dios te salve Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos viniendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos Y después de este despierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Vamos en este momento también la intención de Por favor para encomendar en este Rosario A Darwin Pineda Karin Sensi Entralgo Por nuestra empresa Bienes Raíces KC Y por las benditas almas del Purgatorio Y por el alma de Pedro Antonio Pineda Todas estas intenciones las vamos a colocar también En la Eucaristía En nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Amén Gracias por participar y por comunicarse con Radio Natividad Gracias por estar allí Y por estar siempre atenta Y que todas mis intenciones sean puestas allá en el altar de Dios Para que Dios oiga todas nuestras súplicas Amén, así es Gracias Ave María Purísima, sin pecado original concebida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias a todas las personas que están en sintonía de Radio Natividad 101.7, 95.7 en la zona norte Y gracias a las personas que también nos están colaborando Para llevar nuestras ondas hercianas más allá de lo que en este momento tenemos La zona sur nos está pidiendo a gritos que podamos llegar allí Pero solamente con su aporte, con su colaboración Podemos hacer posible que muchas personas que están por este lado del estado de Táchira Pues también puedan recibir este mensaje de evangelización a través de Radio Natividad Por eso yo soy Radio Natividad Yo soy Radio Natividad Ese es nuestro eslogan Y queremos que ustedes que están allí conectados con nosotros día a día Desde las seis de la mañana hasta tardes, horas de la noche Pues también nos den ese granito de arena para que sean muchas personas que en la zona sur puedan recibir este mensaje que el Señor tiene para ellos Tú marcas la diferencia Y tú eres parte de Radio Natividad Que Dios me les bendiga Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad en Santo Rosario Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Recordándole que a las 7 y 30 tendremos la Santa Eucaristía En Casa Oración, Virgen María de Jerusalén